5 de agosto. La brisa calurosa de verano acaricia las laderas de Olmedo. Ya pasó la primavera, y como el olmo que extiende por sus ramas los nuevos brotes verdes, nace una nueva vida. Olmos que vigías de caminos y riberas, danzaron con el viento al son de Sor Clara y sus hermanos. Era este el milagro de la vida, y como el corazón del olmo que espera también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de primavera. Olmo de raíces centenarias pero que miras hacia el cielo, ves ahora el bautizo de una nueva vida, en el día de la coronación de la Virgen de Soterraña, de ahí Soterraña Villoslada Martín. No pasó mucho tiempo hasta que Sor Clara dijo adiós a la tierra que la vio nacer, para enrizarse hasta los 22 años en un nuevo hogar, Fuente de Santa Cruz, Segovia. Un 14 de febrero del 57 llegó a Madrid, a la Casa Madre, donde entró en la Orden de San Vicente de Paúl como hija de la Caridad. Caridad, qué bonito nombre. Caridad no es tan solo la moneda, caridad es tal vez una palabra o un silencio elocuente. Estuvo destinada cuatro meses en la clínica de la Concepción y, pasados estos cuatro meses de prueba, hizo la postulación en la guindalera. El 15 de agosto del 58 entró en el seminario, lugar donde pasó un año. Pero la vida da nuevos pasos y abre nuevas puertas. Fue así como destinaron a Sor Clara a Salt. No pasó mucho tiempo hasta que tomó los hábitos, el 8 de septiembre del mismo año. En Salt, Sor Clara estuvo en el hospital psiquiátrico durante 16 años. Seguro que aún se acuerda de la sección de crónicas y mujeres. Después la destinaron a Babastro, donde estuvo cinco años trabajando en un geriátrico. En el 75, después de esos cinco años, volvió a Salt, de nuevo en el hospital psiquiátrico, pero esta vez en observación de mujeres. Ese mismo año empezó a colaborar en Caritas. Y a raíz de encontrarse con varias familias en situación de exclusión social, decidió ponerse una vez más al servicio de los más necesitados, ofreciendo un espacio de convivencia y formación. Sor Clara, insistente y luchadora, buscaba ahora un lugar donde atender a estos niños, niñas y familias con diversas necesidades. Y fue así como un vecino de Salt le cedió una casa con el único objetivo y finalidad de realizar obras de caridad en el municipio. Quizás sea cierto que la bondad y la caridad, hermanas entre ellas, se contagian entre humanos, de forma lenta pero insistente. Fue así como Sor Clara, junto a unos cuantos compañeros del psiquiátrico, restauran la casa. Y después de dos años de cierre por un incendio en un edificio colindante, retoman la labor para atender a más de un centenar de niñas que acudían cada tarde a corte y confección. Las mayores con Sor María y las más pequeñas con Sor Clara, enseñándoles punto de cruz y a bordar. Así pues, la casita abre sus puertas definitivamente en 1985. Al poco tiempo, empezaron a venir niños que también querían participar en las actividades de la casita. Fue entonces cuando Sor Clara anima a colaborar a las familias en las actividades del centro y se conforma un grupo de juventudes marianas vicencianas. Del grupo de mayores nacen los primeros monitores voluntarios que dedican su tiempo a los más pequeños. En reconocimiento a su incesante labor desinteresada y altruista, el Ayuntamiento de Salt le concede el 3 de marzo en el 2004, uno de los premios con más prestigio del municipio. En 2014 le otorgan el Premio San Félix, premio que se otorga a la trayectoria social y solidaria de Sor Clara. También, desde el Institut Catalá de la Dona, se le reconoce en el ciclo de entrevistas deuda dona, como ejemplo de una mujer modelo a seguir en el municipio de Salt. Los que la conocen bien describen a Sor Clara como una persona extremadamente enérgica, decidida, emprendedora y, por encima de todo, abnegada y generosa. Con un gran sentido del humor y una fe recia que, entre sus manos, sostiene la obra que Dios le encomendó. He visto un centenar de veces la mano de Dios en la casita. Tenaz e incombustible, pedigüeña donde las haya, con el firme convencimiento de que nada pide para sí, nos arrastra a todos a seguir su labor. En el 2006 le ayudan a redactar estatutos y constituye la Asociación Centro Laburé La Casita. Con el fin de hacer perdurable su labor en el tiempo, se constituye la Asociación de Fieles Cristianos, en colaboración con las dos parroquias de Salt, San Cugat y San Jaume. De esta manera, indirectamente, la labor depende del obispo y de la iglesia como institución. Sin perder el carácter de asociación privada, desde la asociación trabajamos para afianzar la labor de Sor Clara en La Casita. Actualmente, los propietarios de la casa ceden la propiedad a la asociación como donativo irrevocable. El siguiente reto de Sor Clara y de los miembros de la asociación es la restauración y ampliación de la casita, sede funcional, e involucrar a nuevos socios colaboradores y voluntarios en dicho proyecto. El incremento de la demanda y la falta de recursos e infraestructura nos lleva a priorizar el proyecto de rehabilitación. A lo largo del tiempo, las necesidades del municipio han ido cambiando y las actividades de La Casita se han ido adaptando y fortaleciendo para dar respuesta a dichas necesidades. También a lo largo del tiempo han sido innumerables las familias beneficiarias directa e indirectamente de la labor de Sor Clara, muchas de estas vinculadas actualmente a las actividades de la asociación. Por todo ello, queremos decirte muchas gracias. La Casita. Una casita es un hogar, quizá humilde, quizá que pase desapercibido, pero que da cobijo a todo aquel que lo necesita. Muchas gracias por todo, Sor Clara. En nuestro viaje hacia Ítica hay que orar para que el camino sea largo, que sean muchas las madrugadas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.